El arte de contar historias. Cultura alternativa. Creación de un colectivo poético. Sale otra persona que ocupando el sitio del primero en el escenario, ejercita unos poemas y vuelve a su mesa. Así hasta que nadie tiene más que decir, o prefiere dejarlo, para la siguiente sesión. Sus usos a pleno pulmón. Un espacio para ganar espacio. Un lugar para abandonar el proceso creativo, normalmente solitario, y lanzarse a la transmisión de los contenidos, que es lo que busca al fin y al cabo todo texto. ¿Por qué la gente escritora queda en un bar? Porque hay menos ruido que en una biblioteca. El caso es que era un bar cultural, un bar donde hacían diversas cosas, y nos propusieron hacer algo los viernes por la noche. Propusimos una idea, que ya se hace en un millón de sitios y no hemos inventado nada, que es una jam. Un lugar donde la gente vaya, sin orden y sin concierto, y suban al micrófono y expongan lo que quieran contarnos. La segunda sesión, ya éramos algo más conocidos y lo promovimos un poco más, y seríamos unas diez personas. Y ahora mismo, Susurros es una cosa incontable, al que va la gente que le apetece, pero que dura aproximadamente tres horas en el desierto rojo. Lo que sucede es que el ambiente de Susurros es distinto. Es una cuestión de seriedad. En sus principios, Molinero le llamaban el chico axe. Tiene poemas en los que habla de las viejas que van a tomar churros a la chocolatería del castillo. Claro, es un poco más políticamente incorrecto. Necesitamos un espacio en el que no se nos censurara, independientemente de lo que queramos decir. Por la libertad del que esté al otro lado nos escuche, y si no le gusta, se va, no aplaude, abuchea, nos pide una cerveza, nos emboja si no leemos más. Cualquier cosa está bien. El que sale al escenario lee su texto, y los que están escuchando comentan. Y él en el escenario no puede defenderse. Es un modelo que trajimos dos veces. Fue muy divertido, porque siempre que se juega con respeto, en Susurros baja uno del escenario, sube otra persona, baja uno, sube otro, se acaba una persona de leer, y la gente aplaude, aunque no le haya estado oyendo, aunque estuviera fumando hasta que ha entrado. Da igual, la gente aplaude. La idea es que esto suceda, pero tampoco hace falta que suceda siempre. Si no nos ha gustado, siempre tendremos el derecho al pataleo y el derecho a opinar. En Crítica Feroz lo que se hacía era dar una copia del texto que se leía a cada uno de los miembros de la sala, lo leían, lo comentaban, sacabas una valoración quizá mucho más real y mucho más sincera de qué es lo que llevaba. Se nos acercan las librerías, no solamente la Leona, que nos cede el espacio, sino a pie de página, con el que colaboramos habitualmente. Cuando él trae a alguien a la librería a presentar algo, pues pudiera participar también en sus susurros, de tal forma que pudiéramos luego presentar el mismo libro en otro formato. La librería a pie de página está en la calle Librería, al lado de la Facultad de Derecho, y es un sitio muy acogedor. Pero el proyecto empezó a funcionar y nos permitió traer gente que, bueno, pues de otra forma no podía haber venido a sus susurros. Eso ha permitido que por sus susurros pasaran gente como Carlos Allen, que fundó una ya en sesión en Madrid, él tenía dos, una de poesía en un bar, otra de relato corto en otro. Hablar, 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 hablamos mucho, pero contar la gente nos deja de escuchar, y más si estamos en un bar. Cuando alguien lleva un poema y nos cuenta que es un alejandrino y explica la historia de los versos alejandrinos y está diez minutos presentando el poema, nosotros utilizamos el método dos, tres textos, aproximadamente cinco minutos. Y habitualmente da tiempo solamente a una ronda, es decir, que la gente pasa por el micrófono durante cinco minutos, pero solo una ronda. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero hay mucha variedad, pero que en este momento no tenían ese espacio para llegar y poder contar, como dice Jorge, nuestras mierdas. Vamos con tu texto, da igual, le cuentas, ves cómo reacciona la gente, que es muy importante. Yo he utilizado muchos sus usos para probar los textos. Quizá una de las cosas que hemos aprendido durante este tiempo es adaptarnos al auditorio. No podemos llevar cualquier cosa en cualquier momento. Hay una serie de poesía que a mí me gusta mucho, que es la poesía visual, que no cabe. Ha habido gente que ha querido llevar estas cosas. Es un bar, hay ruido, mucho ruido habitualmente, y la gente desconecta. Entonces es muy complicado a veces conseguir captar la atención de la gente. Y una de las cosas que hemos aprendido también es el tono. Entonces he traído un juego. Da igual, te puedes quedar los dos, si no os van a sobrar. La idea es que nos demos cuenta de la importancia del tono. Es muy complicado decir ciertas cosas con determinado tono. Pero me has dado uno que no tengo que interpretarlo. Ya sale solo esto. Pues toma, coge otro. Pero ¿por qué me pones el mismo texto? ¿Solo hay dos textos? Veo que me has hecho poco caso cuando te he explicado esto. Eso es lo normal. Soy feliz. Está triste. Me he tenido un buen día. Enfadada. He tenido un mal día. Soy feliz porque he tenido un buen día. Pues la verdad es que estoy enfadada. He tenido un mal día. Soy feliz. He tenido un buen día. Soy feliz porque he tenido un buen día. Estoy enfadado. Quizás el más significativo, ¿no? El de estoy feliz. El que entra, soy feliz. Y el estoy muy enfadado. Cuando hacemos esos usos hay mucha gente que utiliza un tono lineal, 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 muy lineal. No es un lugar para eso. No es un lugar para eso. Una de las cosas que hemos aprendido es que aunque seamos un grupo informal, es una escuela donde seguimos aprendiendo. Ha habido gente que es incapaz de coger las dos hojas y sujetarlas. Y tenemos una compañera a la que yo aprecio y quiero mogollón, que siempre está tirándose del vestido. Lee, muy bajito, está atusándose el pelo. El mayor reto es dar el paso y subirse. El que quiere puede y que nos atrevamos. Porque al fin y al cabo el único que es capaz de hacerlo es el que se sube y lo hace. Y se puede ir con textos propios, textos ajenos. Y el micro siempre está abierto, que es lo bueno que tiene. La verdad es que Rufino nos ha propuesto un modo de contar en el que contamos con personas. Formato recital, el formato certamen, formato encuentro, festival. Todas esas maneras y modos de contar son técnicas, por decirlo así, o formas, de que el protagonista sea el ser humano. Pero en realidad, sin el factor humano, ¿creéis que se podría llevar a cabo? Parece una tontería y no se le da mucha importancia a veces, porque lo importante es lo electrónico, el proyector para poder ver la película, el audio para poder escuchar, o el que la iluminación sea la adecuada. Y todo cuenta. Pero si os fijáis, el día que hagamos la muestra final, alguien va a tener que ser el conductor o la conductora del asunto, para que la gente entienda un poco de qué va. Porque si lo ponemos todo, digamos, de carretilla, de corrido, la gente va a decir, no ha estado mal, pero se ha echado de menos que alguien nos contara, nos explicara, una mano levantada. ¿Cuál es lo importante en sus ojos? Tienen que ser las dos cosas. Lo que hablamos en tono, el tamaño del texto, es importante. Pero por muy bien que entones, vendes la moto una vez. Claro, pero lo que te quiero decir, o sea, ¿qué es un espacio para compartir poemas o para compartir poetas? En el escenario, poemas. Es que serían los dos espacios. Por eso quizás se hacen el VAR, porque el VAR es para compartir poetas, pero es verdad que en el escenario lo que se comparte son los poemas. El ruido, el ambiente, no es el propicio para analizar un poema. Eso es el otro formato que hablábamos, el crítica feroz. Ahí sí te da pie, porque tú puedes leer el texto. Cuando tú analizas un poema, no solamente analizas el primero que te transmite, si te transmite algo. Pero tienes que fijarte en dónde corta el verso, porque hay alguno que le da hachazos, y te pueden gustar los hachazos o no gustarlos. Pero en el escenario no lo vas a notar, porque lo va a leer dándole el sentido. No va a ir, como nos enseñaron en el poesía de pequeño, de un verso, paras, respiras, pasas, respiras. No, para hacer la presentación. Puede ser un poema malísimo, muy bien leído, pero el poeta se va a caer la segunda vez que lo haga. Es decir, tenemos las dos cosas. Evidentemente, el poeta influye, pero los poemas allí no lucen lo que lucen en un libro para bien y para mal. Pero es un espacio donde, sobre todo, el poema, ya no técnicamente, pero sí el contenido, transmite o no transmite. Engancha o no engancha. En una sesión que se hace en un bar, un poema romántico, y me voy a Becker, no va a triunfar. Pero si llevas un poema que se mete con el partido político de turno, va a triunfar, va a tener mucha más audiencia. El poema puede ser mejor o peor calidad, pero engancha el tema. Engancha como lo presentas. Entonces, técnicamente, no es el mejor sitio para valorar técnicamente lo que es susurros como tal. Sí, lo que comentábamos de crítica feroz, porque te permite leer el poema. Pero lo que es el contenido se valora mucho más ahí. Puedo probar si el cuento cierra o no cierra, si la gente entiende algo o no entiende. No es lo que quiero contar yo, sino si se entiende o no se entiende. Si la gente se queda igual, porque aunque luego te aplaudan, tú ves las caras. Si la gente se queda igual, no has transmitido. Independientemente de que técnicamente hayas puesto la coma donde tienes que ponerla o no la hayas puesto. Por ejemplo, cuando se hace una sesión de animación lectora, todo el mundo lo hace en bibliotecas. Lo hace en sitios en los que la gente va a leer, a estudiar, a aprender. Pero quizá la clave de la animación lectora es sacar esa actividad de las bibliotecas y llevarlo a un sitio en el que aparentemente puede parecer hostil. Acercarla. No todo el mundo puede llegar a tener sus 20 minutos, media hora de gloria en un viernes de Sarmiento. Pero sí le apetece compartir 5 minutos. Y ese es el espacio. No es el espacio para poetas de calidad, calidad, calidad. Si hablamos de calidad, pues la calidad se pierde. Pero porque no es un auditorio como este donde tú estás solamente al poema y al contenido. La intención es que se puedan esconder las obras. Que hay ego. Muchísimo ego. Claro, nosotros buscábamos, sobre todo, que la poesía no fuera sentado uno, escuchan 20. Que la silla sea de todos. Hombre, nunca va a haber una calidad perfecta. Primero porque no sabría yo decir que es una calidad perfecta. Y porque no es el objetivo tampoco, ¿no? Y porque nadie va a pedirle a nadie, enséñame que vas a leer. Hay gente que nos ha dicho, venís, nos traéis, vemos que vais a leer. Y la mayoría de nosotros no hemos ido. Porque a lo mejor coincidimos. Si esa persona tiene mis mismos gustos, mi misma ideología, y a lo mejor coincidimos. Pero ya es un paso que me sobra. Si me apetece leer, subo y leo. Si me apetece no leer, el ego. Si vas a sus usos, verás que hay gente que va, lee y se marcha. Evidentemente no ha ido nada más que a enseñar a que estoy yo. No ha sido nunca, ¿no? O sea, una cosa es lo que nosotros pretendemos, pero luego cada uno... No, puedes ir a escuchar simplemente. Que hay gente que va a escuchar, increíble, pero hay gente que solamente va a escuchar. Y hay gente que lleva textos de otros. Cualquier texto que te guste. Es una forma de compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!